Los miembros de la Sociedad de Ingeniería Hidráulica de la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba, UNAIC, en el municipio de Morón, llevaron a cabo su Asamblea General previa al IX Congreso de la Organización, cuyo tema central estuvo dirigido a revitalizar su accionar en el territorio y asegurar su funcionamiento. Luego de la lectura del informe central a cargo de Ana Gloria Díaz de León, los delegados se pronunciaron a favor de incrementar la membresía con jóvenes profesionales captados desde la propia universidad, llevar a cabo un mayor número de investigaciones relacionadas con las diversas problemáticas del municipio y valorar otras formas de autogestión. Yo sí creo que la parte investigativa de lo que es el foro, el viernes de todas estas cosas, la sala de esta demandación, no ha llovido, pero si dice llover hay que andar en chalupa por la calle. Aquí hay muchas cosas que nosotros, que somos profesionales de esta actividad, nos damos cuenta de cosas que se hacen mal, cosas que no están correctas. Nosotros en otros momentos nos hemos acercado, como digo en otros momentos, a la dirección tanto del partido del municipio como del gobierno del municipio mismo, que es algo que debemos retomar. Y tocarle la puerta a los decisores, a las personas que toman la decisión y decir, mira, nosotros estamos aquí, consúltenos. En el encuentro se eligió el Comité Municipal para el nuevo periodo, al frente del cual se ratificó a Ana Gloria Díaz de León, quien estará acompañada por Alexander Pérez Chávez y Liurbis Martínez Quintana. La Asamblea General de la Sociedad de Ingeniería Hidráulica de la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba en la Ciudad del Gallo ratificó el compromiso de sus integrantes con la conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista e hizo un llamado a garantizar un mayor intercambio con las autoridades locales en función de solucionar los problemas que aún afectan las condiciones socioeconómicas del municipio. Yamil Ruiz González, Portal Noticias.